Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Los cinco paticos se fueron al mar Y el más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí 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 La pata yo vi, muy lejos de aquí Gracias por ver el video